El Instituto Valenciano de Cultura ha presentado la programación del Teatro Arniches de Alicante para los meses de abril, mayo y junio. Una programación con más de 40 actividades culturales entre proyecciones de cine, teatro, danza y circo. Para la confección de la programación se ha tenido en cuenta a todos los públicos, ya que los más pequeños contarán con los ciclos Son Menuts y el de Ir Pet a Tots, y los adultos con dos festivales, además del resto de actividades, uno de danza y otro de cine y espectáculos de artes escénicas que tratarán la diversidad. Bueno, pues hay posibilidad de ver 40 espectáculos diferentes entre proyecciones de cine, teatro, danza y circo, además de conciertos de música también. Además ha sido el director general del Instituto Valenciano de Cultura quien ha querido agradecer los premios que ha recibido recientemente la institución de la mano de dos de las universidades de referencia de la comunidad, como es la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Jaume I. Y es un gozo poder tener un reconocimiento así que nos obliga a no deballar, a no bajar el listo y a continuar programando. Pero un costado es un espacio tan chulo como es el Teatro Hernández de Alacant, con contenidos de música, de filmoteca, de teatro, de danza, etc. Desde el Instituto Valenciano de Cultura han querido también hacer un guiño a los artistas alicantinos. Es por ello que esta programación finalizará con el ciclo Desde Así, dedicado a las compañías alicantinas.